Los Martín Fierro de Miami, una estaca. A nivel organización empresarial, lo que cobró Aptra, cómo estuvo organizado. Los sponsors, la verdad, fue nefasto y cagaron un montón de gente y quedamos mal como siempre nosotros los argentinos. Fue feo lo que hicieron. No le cumplieron a ningún sponsor. Se ensucian por 15 mil dólares podridos que cobró Aptra. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Es un va. Piazza, de nuevo contra las feministas. Pasa que la LGBT se divide en tres etapas. En sus comienzos, en los 80, el medio, que fue muy bueno. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Pero admito que se politizaron demasiado. ¡Ah, verdad! ¿Y el feminismo? No, a las feministas yo les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. ¿Cómo? Les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. Clerici rompió el silencio. ¿Sos inocente? No hice nada. Preguntarte ahora cómo viene tu presente. Me encanta porque todo el mundo inventa. Así que que sigan inventando porque no te voy a decir ni sí ni no, pero inventa muchas cosas, así que... Ni pienso evitar un torte y una quebrada y enseguida volvemos. Argentina te sorprende. Un desconocido que siendo desconocido. En bendita temporada 18, vamos al rival, Balmetún. Sí, señora, señor. Comenzó el show más fantástico en la televisión argentina con el conductor número uno de la misma, el señor... ¡Ve tu sila! Será porque te amo. Y siento el viento. Será salvo en tu mano. ¡Es un subido! ¡No! ¡No! Cuando te estoy mirando, no lo comprendo. Será porque te amo. Canto a tu ritmo. ¡Y siempre lo respetamos! ¿Qué vamos? A pedido, ¿eh? ¡Espíjame! Será porque te amo. Estamos transmitiendo por twit también, con Frodito. ¿Cómo estamos? ¿Le gusta la canción a la gente? Bienvenida, bienvenidos. Ahí está Frodo. La fotito con Frodo. Frodo, Frodo. A las redes, a las redes, a tuitear. Tenemos la tendencia. ¿Cómo estás, chico? Hola, muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Cuando el modelo es recién salido, que acaba de llegar de Europa. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si Magneti lo usa es porque es tendencia. Es tendencia. ¿De Europa? ¿De Europa? No sé si de Europa, pero de China te viene. ¿Qué sé yo? De algún lugar. ¿De algún lugar? ¿Puedes describirlo? Un vestido calado. Te voy a poner acá. No. Te voy a criticar atrás porque te va a tocar mal. No la escucho. Qué bronca que le da. Se me pone gordita. Acá va un trenzado, calado. Sí, sí, sí. Negro haciendo como un tranqui. Muy linda, muy linda. Escucha, Nora me hacéis. Esperá que me hacéis su finanza. ¿Cómo están? Tiene un body. Encito se trajo un body. Encito se trajo un body. Encito se trajo un body. A ver, ¿sabes? ¿Cómo un brillito? Acá abajo. Tranquil. Es un body. Sí, es como una cosita. Saben lo incómodo que es esto. Está más sexy que Magneti. Saben lo incómodo que es esto acá en la bala. Pero no pasa nada. Es televisión. Y vino la Tana, Laura. Tana online. Tana online. Tana online. Tana online. Tana online. Tana. ¿Cómo estamos? Tana. Tana, un caramelo nos trajo. Nunca nos trajo. Tana. Tota así. Tampocando por ti. Por un amor que aparece. Que nace y que crece dentro y fuera de mí. Es la que voy a lado. Qué lindo. Ahí tenés. Dale, contá来ela. Y arranco. ¿Tenés un comercio o una PyME? Dale. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta con Sur Finanzas Empresas? Acércate a la sucursal más cercana de Sur Finanzas. Así tenés el mejor asesoramiento para tu negocio. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar, hacete surfinanzas, empresas y... Qué desastre lo del tema de los Martín Fier. ¿Qué pasó? Parece que salió medio... ¿Qué pasó? Todos enojados si hay denuncias. El mundo hablando de Argentina. Bueno, era la primera vez. Y no bien. Y no bien. Nosotros que nos esforzamos por mejorar la imagen argentina en el exterior... ¿Qué hace? ¿Tanto? ¿Qué hicimos? No, dice Real que fue toda una estafa. Ay, bueno, ¿qué va a ser? Argentinos estafando. No. Pero adivina quién es el presidente de Aptra. ¿Quién? Su amigo. Ventura, el enemigo de Real. Entonces no vamos. Ay, qué fácil. Adivina quién es el hombre. ¿Quién le preguntaba, Beto? Estoy siendo idónico. ¿Cómo la remás, Beto? Para mí que a Ventura lo engañaron a él. Fue incauto, Ventura. Le vendieron el negocio. ¿Le vendieron gato por liebre? ¿Cómo? Gato por liebre. ¿Pero qué tiene de engaño? ¿Eh? ¿Dónde está claro? ¿Pero qué tuvo engaño? Los premios los dieron. Y la cadera, la infraestructura del lugar, todo. Capaz que... ¿Vos sabés por qué se dice gato por liebre? No. Pensá un poquito. Yo te lo digo en un rato. Dale. ¡Gato por liebre! Me gustó tanto que lo voy a poner de nuevo. No los une el amor, los une el espanto. Mamita. Desde las pomposas arenas de Miami Beach llega la primera edición de los Martín Fierro Latino. Pero lejos del pretendido glamour que sobrevoló la movida tras la grabación del evento, se desataron una catarata de trascendidos sobre fallas groseras en la organización, internas de todo tipo e incumplimientos de contrato que desembocaron en un escándalo mediático tamaño extra large. Es decir, un estreno a toda orquesta Biodonia. ¡Qué hermosura! Tenemos una de las protagonistas del Bochorno. Del Bochorno. El Bochorno, el acabose. Una de las jornadas más negras del espectáculo. Ya no argentino, sino latinoamericano. Debes saberlo. Todo está en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Todos somos latinos. Que se llevó a cabo en la ciudad de Miami. Aquí él es latino. Allá hay latino. Estoy hablando del Martín Fierro. Latino. De latino, así se llamaba, ¿no? Así es. Latino. Martín Fierro latino. Y usted fue protagonista. Igual quién. Yo fui nominada. Yo fui nominada. Nominada. Igual quién. ¿Lo ganó o no lo ganó? Es confuso. Igual quién. Por eso le gusta que la haga el amor. ¿Cómo confuso? ¿Se gana o no se gana? Te lo dije, te lo sacaron. Forma parte de la confusión con la que nos fuimos unos cuantos. ¿Quién garpa esto? Me dijeron que las tenas las hicieron en un bar. ¿Las? En un lab. Las tenas iban poniendo. Una vija, dos vijas, tres vijas. Ahí está. Se iban metiendo y decían, che, esta es amiga mía, puso tanto agua, bueno, dale, la ponemos acá. Gracias, gracias y gracias. Ternas creo que las armó la gente de la organización del evento. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? Diego Suárez. Diego Suárez con el equipo de producción. ¿Quién es este tipo? Aptra es quien votó a los supuestos ganadores. Woody, después lo que pasaba era que algunas ternas cuando se presentaban, se presentaba la terna, pero cuando abrían el sobre y decían el ganador, era el ganador de otra terna. Claro. Un quilado. Me puse muy contenta, dije, ojalá pueda ser nominada en alguna categoría y mírame aquí nominada como mejor villana. De hecho, la terna, mi terna y dos más, quedaban prácticamente sin decir. Dije, se están comiendo tres ternas, tengo que ir a avisarles, por lo menos a los conductores que les quería tirar un centro, que la verdad que la remaron a morir. La verdad la tuvimos que remar mucho. Basta, no flujes, ¿eh? Susana se aburrió. Mirá que le pagaron 20 nuca, le pagaron 20 mil dólares a Susana. No digas una sola palabra ahí. Fue vestida. 20 mil dólares. Fue, iban publics y de paso fue a los martifierros. Yo quiero una foto con mi foto. ¡Y sacame foto! Luis Ventura es panelista del programa y además miembro de Aptra, presidente de Aptra, que desde el principio demostró cierto descontento. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Dicen, bueno, estamos contentos porque Martín Fierro entra al espacio latinoamericano. Lo importante para el latino en el barrio es la actitud. Pero la desorganización fue mucha. Angostito en las puertas lo pasaba toda la gente, había como mucha gente. Cuando tenés que poner la cara te das cuenta que son muchos los que quedan mal frente a esta situación. ¡Ábreme la puerta! Qué gana romperlo en los carlípes que tienen algunos. Y a la final nunca... Hablo por la gente que sale a criticar. Ah, 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 ah. Todavía ni se transmitieron y ya están armando quilombos. Qué gana... Bueno, pasa que te vienes... Este es un latino. Habla para todo el país. Argentina. A nivel organización empresarial, lo que cobró Aptra, cómo estuvo organizado los sponsors, la verdad fue nefasto. Un desastre. Un desastre. Están por 15 mil dólares podridos que cobró Aptra. Me parece re barata la venta de los derechos del Martín Fierro con tanto quilombo. ¿Viste? La mitad de los invitados afuera. Las ternas fueron armadas sobre la marcha y en base a quién podía ir. Se olvidaron ternas. Vos sabés, Marianita, creo que vos fuiste una de las que avisaste que había una ternalidad. Lo conté y lo hice. Es tan buena. Exacto. Sobres cruzados, se fue Susana. Cuando presentan el premio de don Francisco, el video es agradeciendo a Susana que se lo iba a dar y Susana ya estaba en su casa tomándose un vino y en pantuflas. Sí, señor, echa la actitud. Patino. Lo alojó la organización, pero no por canje. Tenían que pagar. Lo retuvieron al pollo, no lo dejaban ir, porque esta gente no aparecía y no pagaba. Es el primero, porque hay muchas cosas para ajustar. Yo confío en que el segundo va a salir 100 veces mejor. Es una grasada, primero por el pollo y el mal momento que te retengan en un lobby de un hotel, porque la organización no pagó tu cuarto. La rata. Latino. Diego Suárez nace en el 99, 2000. Eso fue hace 45 años. En un programa llamado PAF que conducía yo. La más mejor, la más linda. Que lo llevamos porque denunciaba Aftra. Denunciaba Aftra por vender los Martín Fierro. Una grasada. Latino. Acá hay un interés por un negocio que según me dicen a mí, alcanzaría los 10 millones de dólares. Udi, nunca te va a dejar solo. Hay un borrador con esta propuesta para el año próximo, que sería no solo en Miami, sino internacional. En aguas internacionales, ya lo adelanté ayer. Se trata de una fiesta en un crucero. ¿Cómo, cómo? Ventura dijo ayer que quería hacer la transmisión en un crucero. ¿Cómo, cómo? En un crucero. En fin, después de semejante desparramo, no tenemos ni idea de si esta aventura de los Martín Fierro latino continuará o habrá sido debut y despedida. Pero bueno, los fierros no se manchan, ponele. ¿Por qué Rial anda con Campera de Corderito? Ay, no, no. Con 30 grados. Es muy fuerte el aire. Es como Milley con la Campera. Chaleco y Campera tiene con 30 grados. ¿Qué oculta Rial? Está chiveando una marca de zinc. Yo me fijo en todo. A mí no se me pone nada. Fíjate la... ¿Tendrá un chaleco antibalas abajo? Como Milley, que dicen. Y también puede ser. Mirá lo que se ha convertido este hombre, este gaucho errante, triste, que fue el Martín Fierro. ¿Ustedes conocen la historia del Martín Fierro? Claro que sí. ¿Te acordás lo que eres? ¿Sabés quién era el Martín Fierro, Tana? Gaucho, un gaucho que nunca paraba en ningún lado porque el tipo no le importaba el futuro, el pasado. Pensaba que la vida es sufrimiento. Bueno, de ahí venimos un poco también los argentinos. Y habla bien de los hermanos, es una de las frases del Martín Fierro. Y los hermanos se han unido. Y bueno, por 10 millones. Los hermanos que fueron hermanos, Real y Ventura, los devoran los de afuera, los de Mariana. Yanira de la Torre estaba re peleada con Jorge Real, pero cuando tienen un objetivo en común, que eran los Martín Fierro y Ventura, se unieron los dos para darle al Martín Fierro. ¿Habrá sido Real que dijeron que Ventura apagó las luces y empezó a echar a todos porque estaban comiendo y no daban pelota? Ventura puso plata en su bolsillo, querido. No sé lo que te digo. 15 mil dólares nada más. ¿Ya vio la luz esto o no? Yo me ensucio porque todavía no se vio. ¿Todavía no? Todavía lo van a editar y lo van a mejorar. Yo por 5 mil dólares estoy dispuesta a ensuciarme. ¿5 mil dólares? Pero nadie te corrompe. Nadie te pidió. No sé por qué no me corrompen. Si yo me quiero que me corrompan. No sería interesante ni quizás beneficioso corromperte. Nada, pero dicen que por 15 mil dólares roñosos se ensucian. ¿Qué hacemos, Frodo? ¿Qué opina la gente? Por menos, dice también, acá dicen. Por menos. Por 2 mil dólares. Corruptos sobran lo que falta, son capitalistas, dijo Marín. Todos vamos, ¿no? Sí, acá ya somos Tendencia 3 en Twitter, en Argentina. Qué rápido, muy bien, muy bien. Qué masividad que tenemos, querido. Mucha llegada acá, gracias a todos. Con 20 personas ya te haces Tendencia, tampoco es tanto. ¿Qué minimizás en Twitch al chico? ¿Qué le minimizás en Twitch al chico? Se van a abrir retiros voluntarios en el 2024. Yo quiero pensar que te vas a anotar. ¿A dónde? Retiros voluntarios. Retiros voluntarios. No se van a ir volados. No te echan porque te tienen que dar mucha plata. Hoy es el Día del Mate. Feliz día. Feliz. Siempre. Qué lindo, qué rica, además. Viste cómo te quedan en la memoria emotiva, querido. Sabías que los piojos pueden quedar vivos en la ropa de cama o de vestir, almohadones, sillones, juguetes, cualquier otra tela. Para resolver este problema, zona libre, trae por primera vez a la Argentina, zona libre de piojos. Mirálo bien. El único producto especialmente... No hay que poner el rastrillo a Madrid. Mirá que estoy perfumada. ¿Me querés oler? No quiero oler tu locura. Bueno, Tana, en vuestro informe, se llama Cuesto en Noruega. Esto en Noruega no pasa. No en Chocet. Esto solo pasa en la Argentina y está todo condensado en este informe. Mirá. Guau. En un año que no da tregua, lógicamente, la caja boba refleja la incertidumbre y la locura generalizada nuestra de cada día, ofreciendo un popurrí del más picante rock and roll discursivo capaz de aturullarle las neuronas a cualquiera. Es la tele que hay, vio Doña, un petardero cóctel de incontrastables novedades que amenazan seriamente con enfermarnos de manera terminal. A los tiros. Mire. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, ¿eh? Si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. Así que ahí hagan contrato, hagan algo, porque no alcanza lo que hay. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? La corrupción que hay con el tema de la venta de entradas es patética. Hay casos circulando en las redes, por todos lados. Hay una causa judicial también. Está bien. Y eso no es el boca que nosotros queremos. Está bien. Es poner a boca arriba. Le repito, lo que va mucho a la justicia es porque se ven perdedores. No, no, no. Eso no es así en nuestro caso. Suspendidas las elecciones, ya confirmado. El domingo 3 de diciembre, este fin de semana, no se vota en el club Boca Juniors. Valentín Barco, una de las grandes figuras del fútbol argentino, 19 añitos. Una anelita, obviamente. Ayer blanqueó y le mandó un mensaje a su novia, que es Just Howdy. ¿Qué es esta chica? Bellísima. Te rasga cuando haces popó, eso es porque te falta agua. Toma mucha agua y come fibra, fruta. Muchos reptiles y demás que también son un peligro para la población. Hablo directamente y concretamente del tema Yarará. ¿Cómo está el tema ese? Está lleno. ¿Qué le va a deparar a la República Argentina? Atención a todos los canales. Tengo miedo. Está Miley ahí en el trono, sentado, hombre león. Arranca con toda la gestión, Miley. Miren, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, muchachos, que este va a ser el mejor país del mundo. Basta de elecciones cada dos años. Basta de paso. No se puede votar cada dos años porque esto es un verdadero quilombo. Hoy yo le quiero decir que miran este programa porque están llenos de odio muchos. Hortos. Te maneja Macri. Y aunque en muchos programas políticos te quieran decir, no, Miley está... Yo tengo dudas. Yo, Duca, créeme. Duca, créeme. Lo que te quiero decir es... No hay duda. Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Te han dicho que tienes el colon sucio? Bien, así es como tiene que estar, lleno de bacterias. El violeta es confirmado, el gris es a confirmar y el negro es negativo. Es cierto. ¿En qué color está hoy Patricia Bullrich, por ejemplo? Mire, doctor, tengo el culo lleno de preguntas. Aparecieron diferencias puntuales en las últimas horas para el área de seguridad. Podría ser la propia Patricia Bullrich o alguien que responda a ella directa o indirectamente, quien se acerque, por ejemplo, a la cartera de trabajo. Estoy por cumplir 35 horas. ¿Y entonces? Y no sé qué hice con mi vida, Bordín, que se me fue la vida, que no siento. Estoy más cerca de los 40 que de los 30. Mañana arranca diciembre y arrancan muchos aumentos. Muchos aumentos. Prepárate porque la vas a pasar mal. Primero, peajes. Sí. Todos los peajes de la ciudad de Buenos Aires y rutas nacionales van a aumentar entre un 50 y 66%. ¿Dónde se pone dramática la cosa si tenés que renovar el alquiler? Esto está bravísimo. ¿Y conseguís a dónde? ¿Y conseguís a dónde? No, si renovás en el mismo lugar donde estás, que no te tenés que mudar, porque además te ahorrás la mudanza, el depósito y los gastos de un contrato nuevo, 130% de aumento. Fíjate si manejas o no, porque Romina Mala Espina, la DJ y cantante, está buscando chofer y lo hizo a través de sus redes sociales. Busca Urgente Chofer con disponibilidad full time que resida en zona norte o cercanías. Dijen a laburar manga y cocrimones. Cuéntanos un poco, Diego, para esta Navidad. Tenemos algo... Una mesa de 10, por ejemplo. Cerdo. Digamos, acá hay mucho más cerdo. Digamos, vacío de cerdo. Vacío de cerdo, 5.290 el kilo. Sí. Asadito, 4.150. Entre tanta burundanga toda junta, parece importante mantener la calma y confiar en que todo va a salir más o menos bien. Pero tampoco nos vamos a engañar. Es evidente que no se trata de una tarea fácil. En enero y febrero, el que no tenga un generador, vaya comprándolo, ¿eh? Quiero pensar que todas tienen un generador. No, Diego, Beto. Los primos van a tener un generador. Ahora, ¿cuánto sale un generador? ¿Cuánto cuesta un generador? Pero no van a subir el precio. Dos, tres, cuatro. Lo podemos pedir en Instagram. ¿Cuánto, tres, cuatro, cuatro? Cuatro millones de pesos. Peso, no dólares. ¿Millones? No, de ninguna manera. Tampoco está mal vivir con velas. Se viene el mercado negro de generadores, el generador blue. Sí, puede haber un generador muy barato. No, olvídate que terminó de decir esa frase y subieron el precio. Alcanza para todos. Yo le quiero hablar a la chica de... No pide generador. ...que tiene cinco años y está deprimida porque siente que... La sentí, la sentí. ...está más cerca de los 40, mi amor. Que llegó como a la mitad de la vida y no hizo nada. No hizo nada. Dice ella. No estás vieja, querida. Vas a estar más adelante. ¿Qué te espera cuando vayas cumpliendo? Así que no te pongas. Igual no te abrazo. Te abrazo con el corazón. Te abrazo. Te abrazo. Me representás. Me representás. Ella llegó a 40, pero la representé. No, bueno. A todo esto, ese que están viendo allá atrás. En bolas. Es un ruso que salió a correr en bolas por Mar de Plata. No se puede. Está lleno de rusos, Argentina, que han venido, se corre la bola. Che, te dan el pasaporte, pero aparte hay solcito todo el año. La pasaba. Y vienen todos los días, llegan como 500 rusos. Un chihuahua. Para mí, que a este que está parando en Mar de Plata, el tipo preguntó, ¿acá se puede correr desnudo? Y hay una argentina. Sí, dale por ladrito. Acá se puede hacer risco. Andate a ladrito. Porque el tipo corría. Y aparte ranes de ese muchacho. Sí, sí. Corría bien. Corría en la vida. O sea, corría por una parada. Nadie le avisó que no. Y este es el mejor país del día. El de lo que tú le dijo, anda a correr tranquilo. Uno le tradujo. Es obvio que no se puede. Claro, pero ¿por qué va a hacer eso? Pero capaz que poner el tipo de vida de un país donde se puede. Puede ser. A que no te animás. Después lo corrían todos. Aposto por ahí. Puede ser. Oye, una apuesta. Sí, una rusa. Romina Malespina, yo soy muy buena conductora y necesito un trabajo extra. No estaría de hablar de tu situación patrimonial, la necesidad que tenés. No te quedes con el empleo. No voy a hablar más en todo el programa. No aburre un poco que no tiene plazo. No estás en quejarte, no sos la única querida que necesita cosas. Vas a correr en bola. Allá va a rusa. Por 5 mil dólares. Pero por 5 mil dólares, Eddy, te puede ser. Gato por liebre, porque en la Edad Media ibas a las tabernas a comer algo, vos pedías liebre y aparentemente en una época por ahí, por la calle Carabobo, dicen que servían perros. Gatos, gatos también. Pero perros, boludo. ¿Sabés lo que es perro? Claro, la gente pedía... No había perrito en la calle Carabobo. ¿Pero de verdad? Bueno. Y te daban gato. Entonces el comensal decía, eh, señor, me sirvieron. De ahí viene Gato por liebre. Mirá de dónde viene. De ahí. De algo de menor calidad, ¿entendés? Es verdad ese cuento. Yo vivo cerca de ese cuento. Ah, ¿lo de Carabobo? Sí, lo de Carabobo, claro. Ahora hay mucho más control. Ahora hay más control. Yo te hablo de un momento que salía a tu... Mi mamá le iba a mostrar a... Y te lo servía para... Este mío le decía. Ahora se reformó el refrán. Ahora es Sofi por liebre. Ahora es... No, 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 no. No, no, no. No lo entendí. Yo me quedé afuera. Donor localizado, actrón, gel, el primer y único ibuprofeno en gel de rápida absorción que actúa en el... Escuchá. Hay números oficiales que dicen la brecha de género. En la Argentina, hoy, año 2023, es del 27%. Las mujeres ganan el 27% menos en las mismas tareas. Ah, para la pepeta. Si eso fuera cierto, todo el mundo tomaría mujeres porque es mucho más barato. Necesito más... No, pero es complicada, la mujer es complicada, se embaraza. Más de lo mejor que ustedes equivocan. Más de lo mejor. Mauricio embaraza, le viene. Déjenme terminar esto, déjenme terminar esto. ¡Espere! Hay tantas mujeres trabajando como hombres. Es decir que efectivamente no es que los hombres están buscando gente barata. Ustedes, al sobreactuar el feminismo, termina complicada... Ay, no, no, lo voy a pasar a hacer el taller con vos. Parece que... No, bueno, creo que sí. Y también se equivoca con la mayoría. No, no, perdón. No, 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 no. Si me van a decir que me equivoco, quiero números, quiero datos, quiero información oficial... Primero que se equivoca, Javier Milei, Javier Milei se la pasó diciendo que... ¿Cómo? 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 ¿Qué payasescos que son, eh? Está desaparecido. Hasta Mauricio. Pérez, Lala, no se enoje. Después vas a tu casa y tu mujer te enigrita diciendo lo que tenés que hacer. ¿Lo dijo? Yo no tolero, no tolero la falta de respeto. Usted, respere, no creo que usted tolero. Nadie le está faltando el respeto. Sí, me está faltando el respeto. Aprendan. Milei les dijo que iba a destruir el Ministerio del Feminismo y ganó por el 55%. ¿Me está diciendo que aprendan? Aprendan. No, no, Mauricio, perdóname. Cuando ustedes dicen que... Perdón, Mauricio. ¡Stop! No, no, no. Lo diciendo yo, ¿conduco todavía este programa? Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Tener estos cepatos porque existe muchísimo de esto. Mirá, con todo lo que lo quiera Mauricio, pero después vamos a tener una charla. En mi estudio, las que mejores ganas son las mujeres. Javier Milay se la pasó diciendo que... ¡Pará, loca! Es un provocador, no tenemos que caer. Viste que esto es una cosa que tenemos que practicar las mujeres, ¿no? Es no caer en las provocaciones. ¡Se barrió! Que le hicieron payaso a Madalessandro como si se ofendiera. Anda vestido de trivilín, de empanada por la calle. ¿Por qué él es así? Un horror. Pero tenía razón la chica que algo sabe, porque en un momento le dice, después vas a tu casa y tu señora... Mariana Fabiani. Mariana Fabiani. ¿Y es verdad? Mariana Fabiani. Mariana Fabiani. Claro que es verdad. Algo sabe Mariana Fabiani porque me consta, yo soy amigo de la pareja, Mariana Gallego, la doctora, la abogada, lo tiene... Así. Sí. Cuando se pide y hace el chico, ya estaría Mauricio. Muy bien. Con él se pide hoy, volvió a la casa y lo retaron. Pero con más razón. Porque Mariana es muy feminista encima. Habla cuando sale de la casa, viste. Ahí se siente loco. Pero con más razón. Pero de el chico lo tiene Mariana. Y la misma Mariana Fabiani diciendo que cuando esto termine el programa, vamos a hablar vos y yo. Así que todas tienen que hablar. El mensaje es que las mujeres nunca aprendieron a no caer en provocaciones, igual de parte de Mariana no me gustó. ¿Por qué? O sea, si dice una barbaridad lo tienen que frenar. No, pero podés argumentar. Porque ahora decís, ay, nos está provocando, ¿no? No, podés argumentar. O sea, la barbaridad que dijo, lo tienen que frenar igual. Bueno, 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 hay mucha gente que piensa igual. Estaban discutiendo cifras. Sí, igual estuvo mal decirle payaso. Ahí creo que fue. No, y él les decía, aprendan. Sí, ahí a él ya redobló la apuesta. Ahí ya. Aprendan, les gritaba. Yo creo que es mejor argumentar. Igual, lo de D'Alessandro es una dirigente feminista al lado de Piazza que lo vamos a ver en todo. Sí, sí. A ver. No, dejes de aprovechar las increíbles promociones. Voy a salir como el ruso. Qué temperatura, ¿eh? Cuatro grados, fa freddo. Pero no somos caldos, Beto. No somos caldos. ¿Cuál es caldo? Y cuando fa caldo, ¿cuánto hace allá? No, llega, mira, este año llega a 40. Pico de 40. Ah, bueno, 40. ¿La inflación? ¿Cómo es la inflación en Italia? ¿Y la inflación? 9% anual. Anual. Pensaste que mensual, ¿no? Anualmente somos en crisis, ¿eh? Mucha crisis con 9%. Un heladero me dijo, después de 30 años tuvo que aumentar helado de 50 centavos. Ah, ¿no? Acá la gente se queja, habla de la radio. De que cobra plan. Eh, ¿por qué le dan plata a ese que vayan a laburar? Allá tienen a los africanos, pobres, que salen, corren de la miseria de África. Y como puede, llegan a Lampedusa. En general, es la isla que más recibe refugiados. Porque algunos quedan, se caen al agua, pero llegan. Y me dio como que hay una obligación de darles algún tipo de ayuda. Y había algunos ayer quejándose porque hacía como dos meses no le dan plata. Y uno decía, yo quiero cigarrillo. A mí el Estado me tiene que dar cigarrillo. ¿O no? Porque yo fumo. Y la mitad no... O sea, tiene sus quilombos. Delicio. Sí, un paquete de cigarros al día, dice. Yo lo quiero, lo necesito. Es una necesidad. La pretendo. Un desastre, Serna. Pero la quieren. Quilombos hay en todos lados. Escuchame, hace minutos se colgó en las redes, en las plataformas, en el podcast. El nuevo tema de Maiga Migorena. Por ahí después compartimos ahí un minutito de... ¿Esto es? ¿En un rato? Pero tenemos ahí videíto. Vamos a ver un minutito del tema que salió hace minutos. Habló Clerici. Habló. Me dio como que ni paró. Porque como que no la encontrar... Es difícil encontrarla. La voz más buscada. Sí. Vamos a ver qué argumenta Sofía. Así. Así. Sabemos que usted estaba muy preocupada por el bienestar de la empresaria Sofía Clerici. Propietaria de una exitosa marca de bikini que, como todo argentino, completa el sueldo con alguna changuita. En su caso, en yates privados. Esta decente emprendedora se vio ultrajada cuando se le sustrajeron por medio de un allanamiento varias carteras de alta gama sin las cuales no puede lucir la opulencia esencial para llevar adelante su honesta labor. Hay que unirse al reclamo. Justicia por Sofía. ¿No lo viste? Ah, míralo. Míralo, dale, dale. Se podría decir que la principal preocupación hoy de Sofía Clerici no son esos 600.000 dólares que le secuestraron desde su casa. Muy poca plata. Sobre la plata no pidió nada. Sí. Un pedido hizo sí a través de los abogados para que le devuelvan siete carteras Luis Huituong. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas, te vas! Insólito. Le hicieron un operativo, un allanamiento, porque está imputada por lavado de dinero. Estamos hablando de la pareja o amante o novia de Martín Insaurralde. En ese allanamiento le secuestraron, escuchaste la frase, porque ya la sabés, pero a mí no me deja de impactar. 600.000 dólares. ¡Dólares! 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 Y ella reclama las carteras. Y bueno, ¿qué querés que te responda? A ella le interesa que le devuelvan sus carteras. Pero obvio. A lo mejor la plata no era de ella y se la estaba cuidando alguien también. Ah, para bueno. ¿Por qué reclama las carteras? ¿Por qué le interesan tanto las carteras si tenía 600.000 dólares? Tengo el culo yo no le pregunto. Esto es muy gráfico. Es raro. No, no es tan raro. Me dicen que en una de las carteras que no había estrenado había una factura. Al nombre de la persona que las compró. Entonces, que lo que está buscando es recuperar esa factura para no incriminar a la carteras. ¡Ya está, ya sonó! Quien incautó la cartera ya las abrió, ¿no? Sí. No hace tan verde. Sé que le preocupa el tema de las carteras. Eso no te quepa la menor duda. ¡Qué paz en la desgraciada! ¡Adelante! Queremos saber cómo estás. Bueno, gracias. Pero no voy a hablar. ¿Cómo estás, Román? ¿Estás bien? ¿En qué ocasiones estás? Sí, estoy perfecta. Gracias. Sí, sí. Pero no te puedo decir nada. ¿Por qué no? Porque la verdad que no me interesa hablar de nada. ¿Es verdad que pediste después del allanamiento de las carteras? Chicos, yo no pedí nada. Mi abogado se está encargando de todo. ¡El que tengo! ¡Cato Lado! ¡Cato Lado! ¡Cato Lado! ¿Sos inocente? No hice nada. Esos cachetes coloraditos y suavecitos, 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 suavecitos. ¿Cómo viene tu presente? Digo, ¿a qué punto? Bien. ¿Y en lo legal estás tranquila? Digo, no, no hay nada que a vos te preocupe. Tranquila porque yo no hice nada de malo. Está todo bien, te respeto. Me encanta porque todo el mundo inventa, así que que sigan inventando porque no te voy a decir ni sí ni no, pero inventan muchas cosas, así que... ¿En los medios decís? Todos, claro. Que tengo novio nuevo, aclaro, no tengo novio, no estoy con nadie. Vení esta noche para casa que yo te cuido. ¿Y la gente que te dice en la calle, te dice algo? ¿Siempre amor? Nada, nada. Mucho amor me tiran, como soy yo. Amor. Que Dios les re bendiga. Vamos, Sofi, aguantá. Aguantá que va a pasar este acoso mediático de que sos víctima. Porque la verdad, el político que estaba en el yate, que es el que tiene que rendir cuenta, está lo más campante, vaya a saber en qué country. No, ellos siempre van por los perejiles. Claro. Siempre como Sofi. Así no la defiendas. Como Sofi. Pero tiene razón, es que tiene que darle un poco al momento de dar una nota. Porque decir que le dan amor cuando le acaban de gritar hace dos minutos, no la dejan en un buen lugar. ¿Cierto, amiga? No sé si no lo preparó la producción. ¿Cómo es decirle cómo tiene que contestar? Como un poco... A ella le gritan, te queremos. En la calle le gritan, te queremos. Mentira. No le grito a nadie. Y te parto. Sí, te queremos. Sí, sí. ¿Vos sabés lo que es? Yo conocí un novio que tuvo. Novio breve. Sí. Dos veces lo desmayó. Lo desmayó. Haciéndole que... Lo desmayó. Leche, mucha leche. Tanto. Tanto, tanto, tanto. Y no te van a poner un yate, mi amor. Sí, porque yo estaba haciendo la cuenta. Es una cosa, un truquito tiene. ¿Es truquito? Tiene como... Bueno, que comparte el truquito. De truquito. Claro, que no sea muy difícil. Queremos saber. Fuera del aire. No se puede contar hasta ahora. Pero vos lo sabes. Sí, no, no. Tiene lengua bífida. No lo puedo decir. Pero cuando se corre, uno le comenta a otro. Una habilidad. Todos la quieren... Seguro tiene buena reputación. Pero lo mejor que tiene Sofi, está acá. Es el corazón. Una sola cosita. Yo hablo todos los días. Soy amor. Vos no entiendes. O sea, la sumaste a tus amigos. Si vos sabés cómo está. La conozco de a... La sumaste al grupo de amigos que está... A ver el WhatsApp. A ver. A ver. No, mostrámelo a mí. A esa cosa. A ver. Una sola cosita. Le podrías decir a Sofi que cuando dé una nota, porque ella, mi vida, está muy interesada en este momento, pero hay un solo notero y ella dice, chicos, no voy a hablar de... Es un notero. Es... A él le tenés que hablar. Va con un camarógrafo, el notero. Yo quiero ver. Pará, pará. Acabo de ver un sticker. Me pone sticker. Me pone... ¿A ver una boca? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué quiere ser esto? No, no. Claro, puede mostrarlo. ¿Está viendo que me mande un audio cortito? Yo la vi. Me parece que yo me estoy pavoneando de... No, no, no. Yo soy amigo de antes. Yo la vi crecer. ¿A dónde la viste crecer? ¿A dónde creció? Y es una pena que también la estén vulgarizando, cosificando, cuando tiene el talento que tiene. Y además es puro humor. Es diseñadora. Acuérdense que en su participación televisiva brillaba. Confantino. Claro, claro. Cuando estaba confantino. Sí, claro, sí. ¿Te acordás? ¿A vos te gusta una chica como Clary? ¿Trabajaba? Es un heroína. ¿Está en tu target? Una tipa muy laburadora. No, no, no. Te estoy preguntando otra cosa. Es muy bonita. Viernes a la noche. Es muy bonita, es muy bonita. Sí, por supuesto. Vale cosificarla. Sos medido para estas cosas. Sí, sí. ¿Viste? ¿Querés decirme qué chica es tu perfil o tampoco hacer una relación al respecto? Sí, sí. ¿Quién? He dicho, me gustan las mujeres más grandes a mí. Coti. Ah, más grandes. No, Coti me amigas. ¿Me miraste a mí? ¿Llegás a Georgina? ¿Me miraste a mí? No. Tan grande no. ¿Una Tamarita Petit? Claro, ¿hasta mi edad? Sí, obvio. ¿Hasta qué edad? 40. La Tana. Mujeres más grandes también, hasta 50 años. La Tana. ¿Vos tenés 20? 6. No, pero es un poco más pinta. 6 pisco lo pinto. Pero hay mujeres muy bonitas que... ¿Qué te parece? Claro. Bueno, así se aprende vos. ¿Pero vos qué sos chico? ¿Es cual es donna y grande? No. No, porque él no le cobra. Claro, yo lo hago por amor, por deporte, por gusto. Claro, claro. No tengo nada. ¿Te podrías enamorar de una chica de 50? ¿Qué te parece? Grande, te banco. Mira. Una chica. Claro. ¿Esa es Sofi? Sofi. Ah. Cuando estaba rubián, está morota. Está relajada. Eso está bueno. Pero Sofi tiene 28. Claro, es más jovencita. Es jovencita. 28 años tiene. 28 años. Es una nena. 28 años. Sí. En Digital Sport, encontrá todo el calzado y la indumentaria deportiva. Digital Sport tiene las mejores marcas de deporte y moda. A un solo clic, entrá a digitalsport.com.ar, desde tu teléfono, tablet, compu, encontrá todo lo que querés con envío directo a la puerta de tu casa. Digitalsport.com.ar, es un primer shopping online de artículos de lo que también. Sí, fuerte. Con esta ola política nueva, contra la que se... ¿Vos te raparías el pelo de este lado? No. ¿Y las canas? Las canas me encantan. Vos te podrías dejar las canas. ¿Alguna se dejaría las canas? Yo me dijo las canas. Se está dejando. Yo no. Yo no. Yo no. No se ven, pero me la dejo de vaga. Mirá lo que es no hacerse problema por nada, que no les sale en cana. Tienes 56 años y no les sale en cana. 53, tengo todo el tiempo. Pero yo no me dejo las canas de vaga. De vaga. ¿Entendés? De ir a teñir. Tiene que tener... Por no pagar la peluquería. No, no hay ideología. Acá no hay ideología de nada. Me gustaría que Piazza escandalizaba a Bavi y Checo Párez. Terrible, ¿eh? No sé qué hacer. Ya hablé con médicos, con especialistas en acústica, con psicólogos. No sé qué hacer. Siento que cuando aparece me acerco a la locura, ¿me entiendes? Entiendo que es un alivio no escuchar que algo suena a gay. ¿Qué corno pasa ahí? Y parece que no queda nada para poner en los programas de la noche, porque ya le pegaron al gobierno saliente, al entrante, a la oposición y a todo lo del medio. Pero tranquilos, muchachos, que hay comodines infalibles para llenar el espacio televisivo. Un claro ejemplo es el querido Roberto Piazza que no abre la boca sin escupir un titular. Ya se la agarró con las feministas, los bisexuales, los morochos y ahora contra las feministas de nuevo. Parece que necesitamos minorías nuevas, che. Luz. Cámara. Acción. Roberto Piazza. Uy, justo este otra vez. Lo invitan muchos programas de televisión porque cuando tiene que pegar, pega fuerte. No. Cada vez que se tratan temas como sobre los gays, las marchas. Tuvo opiniones no muy felices sobre tener sexo con menores. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas. Me gustó tanto que lo voy a poner de nuevo. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea. Una calentura momentánea que haberse acostado con un chico menor. Ahora entiendo. Piazza, la verdad que, digamos, ha sido como un poquito de vanguardia en esto del reclamo por los derechos de la percepción de género cualquiera sea. Nunca has probado. Ahora, después él ha expresado poca tolerancia hasta con el morocho. Sí. Con un montón de minorías, ¿no? Dale play. No estoy de acuerdo que hay ciudadanos de primera y de segunda. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Ahora siendo un poco fascista, me siento mejor. ¿Y ustedes? Claro, porque elegimos actuar según lo que nos parece antes de tolerar pelotudeces. Tendrían que ir todos a la cárcel y tendrían que existir las penas de muerte. Por supuesto que el fascismo no es algo recomendable, pero un fascismo moderado y amable puede ayudarnos a vivir mejor. Igual a él le gusta, le gusta... La polémica. Sí, ser polémico y verse en un portal. Ser polémico y verse en un portal. Ya lo vemos. Tampoco estoy de acuerdo en la bisexualidad. Ah, ¿por qué? La bisexualidad es una perversión dicha por Freud, Lacan, Dolto, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, el fascismo no es más que nuestra opinión extremada. Aceptar y estar de acuerdo no es tolerar. La tolerancia es fascismo en reposo. La bisexualidad es una perversión. No así la homosexualidad ni el lesbianismo. Repitamos, la tolerancia es fascismo en reposo. La tolerancia es fascismo en reposo. Una tercera, la tolerancia es fascismo en reposo. ¡Ya, déjame de joder! Ayer hablaban en el programa de Babi y Checopan en A24 sobre las feministas. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Cómo lo ves a Miley hablando de política? Lo veo un tipo nuevo, le tengo fe, le tengo fe, me gusta porque habla y se entiende, no lo veo corrupto. Yo dije que el año pasado, que el año que viene... No veo una anormal, lo veo hasta enloquecido con su pelo y todo eso, me parece copado. Mamita. Yo voté a Burris primero. Yo la amo a la Burris, Patricia, amiga mía de años. Aplaudí la unión de ellos dos. Y más aplaudí, me puse fe, ahí fue cuando ya me erecté. Me encanta, se me falló el chisito. El LGBT y demás. Cuidado, ¿eh? ¿Ayudó o al revés? Cuidadito. Lo que pasa es que el LGBT se divide en tres etapas, en sus comienzos en los 80, el medio que fue muy bueno. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Pero admito que se politizaron demasiado. ¡Ah, verdad! ¿Y el feminismo? No, a las feministas yo les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. ¿Cómo? Les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. ¡Oh! ¡Oh! Ser polémico y verse en un portal. ¡Ij! Y le diría, por ejemplo, que aprendan primero a ser mujeres femeninas. Mi mamá era la mujer más feminista del mundo. Pero mi vieja usaba media con costura, taco, aguja y hablaba al gobernador de Santa Fe. Y con toda la femenidad y un perfume maravilloso, le lograba lo que quería. Ser polémico y verse en un portal. No tenés que hacer esas guarangadas, esas guarradas espantosas, esas marchas estúpidas. ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres, ya! Un poco de fascismo. Viene, 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 viene. A las feministas yo les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. Mientras tanto, ¡a cruzarlo de dos! ¡Vamos! Para destaparse todo lo que sentía de razón. Hoy cuando tocamos el tema, a la gente, mucha gente que llamaba a la radio, que por supuesto está de acuerdo con la identidad de género, con la libertad absoluta, pero que las formas, ni hablar de cuando vas a hacer pis a la puerta de la catedral, o pintadas con algunas cosas fuleras, capaz que incluye, hay gente que por ahí, sin ser tan conservadora, pero son papás de familia, no le gusta una chica en tetas en público. Y no es gente que mata gays, ¿viste? No, no, no. Se refiere a las formas, ¿no? El tema es que lo peligroso... Claro, no sé bien, no entendía a dónde iba Piazza en cuanto al vibrador. No, que sean femeninas, que aprendan a ser femeninas. Lo peligroso del relato de Roberto es que generalice y ponga la palabra feministas mirando una imagen de chicas en tetas en una iglesia, porque no es eso. Y no. No es solo eso, es un grupo de gente haciendo eso, que puede estar mal y puede no gustarte. A vos, Roberto, te hablo. Pero no es eso el feminismo. La parte de aprendan a ser femeninas. Es verdad lo que dice eso, pero también quizás como movimiento el feminismo tiene que hacer una autocrítica y decir, hay algunas cuestiones donde nos pasamos quizás un poco de la raya. El 2018 fue un año muy complicado, porque realmente hubieron un montón de cancelaciones bastante extremas, quizás por temas menores, y quizás hoy la cosa se va equilibrando también, porque es necesario que también ocurra. Porque hay un cambio. Un movimiento necesariamente se equilibra posteriormente. Sí, da la palabra. ¿Pero qué querías? Que empiecen como de a poquito, que se quejen de bajito. No, pero hay algunas cuestiones donde hubo exceso. Y también se puede hacer más exceso. Pero lo que pasa es que cuando vos estás... Es como cuando vos arreglaste tu casa. Al principio tenés mucho polvo, no podés vivir, y después la cosa va a quedar riego. Está diciendo que hubo exceso. Ha habido una revolución y las revoluciones siempre son desprendidas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La palabra. Para mí el mensaje peor que mandó de todo esto fue el hecho que no hizo pasar como si no fuera nada el hecho de ir con una persona menor. Sí. El hecho de, bueno, si estaba caliente, era menor, bueno, ya pasó. Para mí eso ha sido uno de los peores mensajes que pasó en esta noche. Sí, es verdad, verdad. Sí, pero lo había dicho que sí. El archivo no le puedo explicar a la Tana ahora porque se le tomó media hora. ¿Qué dice la gente? Frodito, me interesa. Acá anda... No, sí que no, desafortunadísimos los comentarios de Piazza. Hicimos una encuesta que no vale la pena ni verla porque la básicamente salió que no. No, no, mirá. O sea, y están pasando cosas muy graves, como dice Ale, por tocar los polos extremos de cada cosa. Por ejemplo, en Rusia, el Parlamento ruso acaba de promulgar una ley que prohíbe al colectivo LGBTIQ porque lo toma como si fuese de un grupo de extremistas y peligroso, así lo catalogó. Pero a ver, con las redes nosotros ahora interaccionamos todo el tiempo, no necesitas... Ah, en la calle me dicen. Todo el tiempo te entran mensajes y vos ves opiniones. Vos tenés mujeres grandes, con hijos grandes, que criaron a los hijos solas porque el tipo se rajó. Y son re feministas y no tienen una militancia activa de ir a Plaza de Mayo donde sea. Son feministas a ellas porque están a favor de que la mujer empiece a que se la escuche más. No es esa chica que ves ahí como de verde en manifestaciones. Claro, es que por ahí, a ver, cuando se hace ese tipo de manifestaciones, van un montón de mujeres que realmente la luchan, que todos los días hacen cosas súper buenas. ¿Y qué pasa? Por ahí alguna persona que hace algo que por ahí sale de lo... a ver, de las cosas que... Vos tenés que ir un día ahí. Yo fui, yo fui a... No, 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 no. Me encanta. Yo fui. Basta de no ser. Yo estoy de acuerdo, pero por ahí lo que siento es que se le da mucha prensa a determinados grupos que quizás se radicalizan. Son más claros. Sí, igual sirve para decir... Igual sirve para visualizar. Romina Malaespina, Sol Pérez. Ahí. Ahí. Yo también. Ah, esto se gusta Piazza. Sí, con la voz Piazza. Edith Hermida, así. Yo con la voz Piazza. Sí, sí. Edith Hermida, todas, todas. Sentado en las gomas. Así pintado. Me parece que... Me lo mismo que el que decía los peludos vestidos de tanga, a mí no me gusta. A mí me cae re bien Roberto Piazza, pero a veces cuando se pone así tan, tan... Tegerante. A mí no me gusta tampoco. Pasa que eso la mayoría de veces, o sea, siempre se pone así. Bueno, eso forma. Y es una lástima porque él sí es un referente. Hay una ley con su nombre. Él es un referente. Y es una lástima que en medios públicos opine así. Horrible. Porque no es el mensaje que se quiere dar. Claro. Pero no lo hubiera nombrado. Marianito, ¿vos qué opinás? Me interesa tu opinión. Bueno, es difícil. Fijate bien lo que decís. No, bueno, porque es... Viste que yo en mi monólogo tengo categorías de homosexuales. Es verdad. Sí. Y me faltaba... ¿Puedo decirlo? ¿Categoria Piazza? Sí. ¿Puedo decir la palabra puto? ¿Cuál? Sí. Me faltaba el puto facho. Bien. Ya lo tengo. Claro. Ahí para ir. Pará, está lleno. Sí, claro. Que es una contradicción un poco. Pero bueno, ¿qué es eso? No, puede ser. No, está lleno. No, sí, ahora mismo hay. Vivir, deja marcas en tocar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las protegés con el nuevo látex superlavable de Casablanca. Súper fácil de limpiar. No deja aureolas visibles en la superficie. Casablanca. Singer, el histórico diplomático nacido en Alemania, falleció en su casa de Connecticut. Fue una de las más reconocidas figuras de la política norteamericana. ¿Qué corno pasa ahí? ¡Bienvenidos! ¡Se murió Cansinger! ¡Uno menos! ¡Un hijo de puta menos! ¡Va a ir a la misma tumba! La misma ceniza de mierda con la puta de la reina de Inglaterra. Amarse el uno al otro. Otro muerto glorioso para todos los pueblos libres del mundo. Una basura... ¡Cien años duró el hijo de puta! ¡Más que Magic League! Esta rata... Muéstrenlo a la basura al difunto hijo de puta que trabajó para masacrar a nuestros soldados en Malvinas, para conseguir la traición de Chile. Esta inmundicia que justificó los bombardeos. Mirá lo que es este viejo mazón, hijo de puta, rata inmunda, bien muerto y recontraputrefacto, bien hecho mierda está, gracias a Dios. Lo único, le avisamos a las lombrices que no mastiquen esta mierda porque mueren de indigestión. Esta basura se murió. Salud por todos aquellos que esperaban justicia con la muerte de esta rata inmunda de Kanzinger. Hay que educar para el amor, hijo de puta. Ya sabemos qué piensa uno de aquí. Creo que lleva seis botellas o siete que se ha tomado, digamos, ha brindado por, bueno, en su momento la reina. Algún par de primeros ministros estadounidenses, presidentes estadounidenses. Quisiera que de verdad ha sido un furibundo anticomunista, organizador, hombre que ha planeado junto con el presidente estadounidense invasiones a diferentes países. Él mismo lo ha reconocido, golpes de Estado. En Latinoamérica. No, eso no era un tipo muy querible. Debe tener guardados los champanes, así como todos guardados especiales para estos momentos. ¿Cuál le falta? Quiero saber. ¿Quién está esperando? ¿Quién está esperando? ¿Qué otra muerte espera? ¿Por quién está esperando? Debe tener una lista. ¿Habrá alguien de Argentina? ¿Habrá algún argentino? ¿Una botella para un argentino así con etiqueta? Debe tener una lista. ¿Qué dice Rodito? Yo hice un trabajo sobre Kissinger en la facultad, nos toca hacer sobre un montón de pensadores. Me acuerdo fue sobre el conflicto China-Taiwán. Como intelectual, pero como persona, bueno, y como hacedor político, la verdad que es horrible. Creo que era un alemán, judío, que habían huido de la locura de los nazis en Alemania. Así es. Sí, muy inteligente, pero para el mal. ¿Sentís las uñas gruesas y de otro color? Probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo y de los creadores de Zona Libre llegó a la Argentina Uña Libre de Hombre. Vamos a la información. Uno empieza a jugar con el dedo, un dedo, tres dedos. Only here. This information. This information is only my information. A la pepeta. It's my information. Es Dan Radar. This information now is another journalist. Ok. It's my information. You understand. I am Alexander Fantein into my house. Now, in the morning, I take the phone. A ver, la vergüenza. I make the number for the three and four. I am very happy, happy. Son los indios originales. Bueno, la gente me entiende. Fuente. ¿Cómo se dice fuente en inglés? Es muy burro. I speak with three and four sources. Sources. Ahí va, ahí va. I am in situation, perfectly situation, for speak the next time in the tu culo. Palacio legislativo, la concha. ¡Bien! ¡Bien! Era muy difícil. Era muy difícil. Bueno, van que me loco. Vuelva en febrero. Bueno. Very difficult. Le faltó rematar en Sudáfrica en Airways. Vos tenés que manejar un poquito de inglés, Tana, para... Sí, sí. Como azafata. Como azafata, sí. Los términos básicos. Sí, sabiendo, pero el español es francés, entonces... O sea, si yo tengo un básico... ¿Cómo dice nuestro idioma? Por favor, ajustes los cinturones que vamos a despegar. ¿En italiano? No, no. ¿En inglés? En inglés, francés. Ah, ok. Ladies and gentlemen, in a few minutes we're landing. Aterrizamos. Your kindly request to fasten your seatbelts. Thank you. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por lo tanto! ¡Fasten your seatbelts! Casi que sentimos que viajamos recién. Pero lo dijo mi cuerpo. Igual fue un avión. Bien, bien porque es un pibe que, o sea, te cuesta hablar. Quiero pensar que están tuiteando robando a Bendita, ¿no? Estamos TT número 2 del país. Estamos ganando a ser TT número 1. Muy bien. Hay una gana chat que se llama Peperina Culito Lindo que es de San Clemente el Tuyú que quiere que les mandes un saludo. ¡Peperina! ¿Qué queremos conocer? ¿Es el apellido todos juntos? ¿Culito Lindo? ¿O le dicen? Es de San Clemente estar así. ¡Saludos, Peperina! Este es el contacto. ¡Eh, se puede darse y se aplasta la coña! Acá, el hit, nuevo hit, hace un ratito se colocó en las plataformas, lo tenemos en exclusivo en Bendita, nuestro amigo de Maipú, Mendoza, el querido Mike, amigo Orena. Sí. Y esto salió hace un ratito, Lemon Pie. Escuchen. ¡Lemon Pie! ¡Lemon Pie! Mufan, Mufan, bien de verano, ¿no? Te diría, técnicamente, Electro House Predancing, que es lo que le gusta al cito. Muy, muy bien para el verano. ¡Buenísimo! Tema compuesto por Mike, con Sofibito, la Nicolanda, Kino. Temo un ajillo. Y ahí está, el querido Mike siempre transgrediendo desde la imagen. ¡Buenísimo! Gran artista, ¿eh? Me encanta. Cago de risa, me encanta, me encanta. Esto ya empieza a sonar esta noche, las discos. ¡Feliz! Las boliches en los bares. Las previas. No desea nada. Grande Mike. Bueno, un adelanto que queríamos tener acá en Bendita. Lemon pie igual y guay. Ah, ya está, ¿eh? Ahí está, grande Mike. Siga creando, querido. Bueno, ¿viste que Zona Libre elimina piojos? Ahora trae a la Argentina un revolucionario producto para eliminar olores. Zona Libre de Olor. Gracias. Es una maravilla. Vistach, bellísimo. FM AM, que ya no hay, ¿eh? Me vuelvo. Con el diario. Qué divino. Retro, así que gracias. Frodito, ¿no? Es una marca mía. De Nisuta, gracias. Regalitos para todos tras Girona. Sí, los regalitos. Un regalito para todos. Felicitaciones. Gracias. La verdad tiene unas cosas de locos. Un amor, un amor, no hacía falta que manden tantos regalos. Gallitas Trío presenta las clásicas Peponas, Peponas, Froditas de Membrillo, Froditas de Batata, Trichoc, Pepas Alemanas, Crumiri, Gleisi, las nuevas surtidas Varieté con galletitas. Muy emotivo fue todo. Él te busca, ¿eh? Crea clima. Crea un ambiente muy, muy lindo, es muy amable, muy cariñoso y entrevista muy, pero muy bien, de verdad. ¿Y con qué tema te emocionaste un poquito? Y cuando habló de mi abuela, cuando la vi ahí en pantalla, mi abu, que capaz que me está viendo, le mandó un besote a Mirta, eso fue quizás lo que me hizo el clic, me detonó. Fragmentito, a ver. Para los que pensaban que nuestro Frodito tenía siempre la misma cara de galán imperturbable con la que nos sedujo en gran hermano, ahora van a deleitarse con su lado sensible. Estuvo cara a cara con el especialista en lágrimas que logró hacer aflorar el costado sensible que el ex hermanito no había aflojado ni con Beto. El poder cebolla lo hizo de nuevo. ¿Arrancamos? Oye, metemos. Arrancamos. Vos estás súper bien posicionado ahora en Bendita, que es uno de los programas más importantes de la tele, programa de resumen, programa que tiene como veinte temporadas con un tipo como Beto, que es un generoso absoluto. Le diste una vuelta de tuerca muy interesante porque vos ahora te transformaste, ayúdame, en ese vector, ese puente entre lo que pasa dentro del estudio y lo que pasa afuera. Es un montón. Esos fueron los primeros programas que me acuerdo que estuve en Bendita, que me pedían que baile. Y Beto me encanta porque me incentiva mucho a cada de esas cosas. Sos terrible, ¿eh? Este, de hecho, es una herramienta muy importante por la cual Beto se interesó por mí, además de que él dice que me vio algo, vaya, sabe bien qué será. ¡Saludos a la Argentina, Francisco! ¿Qué crees que te vio Beto? ¿Qué le vio Beto a Agustín Guardi para un tipo como Beto, eh? Creo que es uno de los misterios más grandes que existen. Son dos cosas, quizás. Una, me vio el valor. Dale con todo, pasta, no aflojés. Hay mucha gente que no termina consiguiendo lo que quiere simplemente porque no lo intenta. ¡Pura sangre! O porque tiene miedo a pasar vergüenza o porque cree que lo van a lapidar o que el camino es muy difícil. ¡Alabado sea Jesús! Y el segundo creo que es mi capacidad de comunicar. El herrero debe saber errar. Sí, creo. Yerrar, perdón. Yo debo saber comunicar. Porque sos una buena, buena persona. Te quiero mucho. Qué loco es todo. Esta es otra persona junto con mi abuelo, ¿no? Ella no está. Mi abuelo falleció dos semanas antes de entrar a casa mi querido abuelo Miguel. Yo soy muy importante. ¡Lo logró! Me emociono un poco, perdón. No pasa nada. Es un placer. Me partieron, helado. Estoy con los ojos que no doy más. Se me nubla la mirada. Te veo borrosa ahora. Si alguien sabe exprimir piedras hasta que salga agua marina es el cebolladente. Si no, miren la lloradera que le sacó a esta gente. ¡Ay, lo que me hiciste! No lo puedo creer. Esto me lo voy a poner en el celular para ver a cada rato. ¿Empezó a llorar? Ah, no, no lo puedo creer. La única vez que salió así a hablar de mí fue después de que casi me muero. Una persona que tiene un don muy especial que le vino, que no lo buscó porque no estaba entre sus planes. La vida de esta vida es una persona con códigos increíbles. Tu carrera, bueno, nada. Sin palabras. Una mamá ejemplar, una prima divina. ¿Qué es lo que me ha hecho? 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 Me mataste. Me mataste. Hoy él está entre nos. Gabriela. Y que todos tus éxitos continúen. Chava. Y el pelado, qué rico el pelado, ¿eh? Ah, bueno, si empezamos el programa, sí, Dios mío. Ay, cómo me gustan estas cosas. Cuánto recuerdo, ¿eh? Me emociona un poco. Pero están, querido Arturo, vos, ¿qué sentís que sucede con estos seres queridos cuando dejan el pelado terrenal? Ah. ¿Lo sentís? ¿Sentís su presencia? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Están, ¿no? Les traigo amor. Los estoy viendo como todas las noches. Te mando un beso enorme a vos y a todos y gracias por estar ahí, por contener y darle una oportunidad a Agustín. Lo quiero mucho. Eso. Beso grande y cariño, bendiciones para todos que tengan un excelente fin de año. ¿Quién es? Ari. Vigari. Vigari. El Vigari, el parriclaro. El parricero. Sí, un parricero. Es lo mejor que haces. Buen pibre, Vigari. Gran pasta de artista también, ¿eh? Sí, tiene muy buena pronta. Esa es a las 10 de la noche. Linda la charla. Linda la charla con Tommy. Linda la charla con Tommy. Sí, está linda. ¿La pasaste bien? De 10. Fue una linda entrevista. ¿Y en qué andás ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás organizando? Que siempre estás con alguien. Estoy organizando cosas para fin de año. Se cumple un año desde que estoy streameando ahora el 20 de diciembre así que va a llevar premios para la gente. ¡Agui! Vamos a hacer unas cosas muy lindas. Y con el club para el que trabajo siempre ahí de esporte estamos planeando ya Aventuras por el Mundo porque no vamos a competir a China, España así que hay cosas para hacer. ¡Auguri! Es el hombre del futuro. Estamos bien en redes, ¿bien, no? De 10, estamos T1 o T2 somos, creo. Igual que sigan después de las 10. Sí, están al pedo. Gracias, Tana. Gracias. Bravo. Tana Online. Sí, Tana Online. Así la encuentran en Instagram. Gracias a vos. Síganla. Han brillado, ¿eh? Muchas gracias. Ustedes no son solamente caras bonitas, ya lo demostraron. ¿Ah, no? No, 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 no. Mira la otra. Mira la otra. Mira la otra. Mira la otra. ¿Qué estará? Ese ya se desconectó del programa. ¿Por qué no? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Qué? Se está inventando. Mentira, estás comprando online. ¡Criatura estúpida! Estás comprando comida de perro online. ¿Eh? ¿Qué pira? Una mirada de secreto. ¿Comida de perro? Lo mejor detrás de cámara, en el control, en la producción, en edición, en esas islas donde sale toda esta magia que sale durante una hora y media. Nosotros hacemos lo que puede. Quedate con Laurita que está cada vez mejor cada noche. Que Dios lo bendiga. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!